Y se lo contamos al inicio de este noticiero, preste atención porque habrá nuevas placas en el estado de Durango. Rolando Guevara tiene la información completa. Buenas tardes, adelante. Muy buena tarde Mauricio, un gusto saludarte en el último noticiero de este 2022. Así es, hace algunas horas el gobierno del estado de Durango dio a conocer lo que será el cambio de láminas para esta entidad y sobre todo dio la convocatoria o los procedimientos para que a partir de este 2 de enero los contribuyentes podrán acudir a las cajas de recaudación de rentas e iniciar estos trámites con el cambio de placas para este 2023. Y lo que es el refrendo. Andrés Osorno, recaudador del municipio de Gómez Palacio, invitó a la ciudadanía a aprovechar el programa de descuentos. En el mes de enero es el 15%, lo que corresponde a un pago de 2.844 pesos. Para el mes de febrero se otorgará el 10% y el contribuyente sólo pagará 3.006 pesos, mientras que para el mes de marzo solamente es el 5% de descuento y el contribuyente tendrá que desembolsar 3.168 pesos. Para el trámite de replaqueo deberán llevar sus placas anteriores, efectuar el pago correspondiente. Mientras, quienes van a dar de alta algún vehículo por primera ocasión deberán presentar documentos como INE, comprobante de domicilio, factura del vehículo y CURP, mientras que para adultos mayores habrá un descuento del 50% y sólo pagarán 1.713 pesos. Este programa de descuento, en específico para adultos mayores, permanecerá en lo que es todo el 2023. Para el arranque de este programa, la recaudación de rentas trabajará con la totalidad de los diversos módulos que se ubican en Gómez Palacio, atendiendo con todas las cajas para darle agilidad a estos trámites. Y recordó que a partir de esta semana ya llegaron las micas para poder hacer el trámite de las licencias de conducir. Hay que recordar que desde inicios del mes de diciembre se tuvo un déficit de lo que es las micas ante un adeudo que había con el gobierno anterior, por lo que se suspendió este trámite. Ya iniciaron esta semana para que lo tome en cuenta y la ciudadanía acuda este próximo 2 de enero a realizar sus contribuciones y sobre todo aprovechar el plan de descuentos que se tiene previsto. El reporte hasta el momento, regreso contigo al estudio. A ver, repítanos mi querido Rolando, en enero es el 15%, en febrero el 10% y en marzo el 5%, ¿cierto? Sí, efectivamente. Realmente, esto es para quienes paguen en el mes de enero, Mauricio, pues hay algo de descuento benéfico para los contribuentes. Solo pagarán 2,844. En el mes de febrero pagarán la cantidad de 3,006 pesos y en el mes de marzo 3,168 pesos. Perfecto, pues conviene ir en enero, Rolix. Así es, vamos a hacer filas. Sí, tú que también utilizas placas de Durango, al igual que yo. Somos de Ego, bueno, tú eres de Lerdo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, igual y... Bueno, soy de Lerdo, pero ya radico en Gómez. Ah, ok, correcto. Y al igual de muchas personas que viven en Torreón y tienen placas de Durango, no sé por qué. Y no sé de dónde las sacan. Así es. Pero bueno, ahí está. Extrañamente. Extrañamente, extrañamente. Bueno, gracias por el reporte. Muy buena tarde.